¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, pero no continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior porque, jeje, bueno, la historia es un poco graciosa, pero se los voy a resumir en pocas palabras. La computadora se descompuso. Fin de la historia. Esa es la razón por la que no he podido subir video en toda la semana anterior, la computadora no funcionó correctamente y me echaba a perder todos los gameplays. El episodio anterior de Far Cry Primal, donde conocí a este tipo llamado El Pensador Urki, bueno, se echó a perder, así que no pudieron ver ese capítulo. También el episodio anterior de GTA V se echó a perder, entre muchas otras cosas que traté de grabar y se echaron a perder, así que bueno, ahorita les cuento bien. ¡No oso! ¡No oso! ¡Oso atacar a Urki! ¡Todos los días! ¡Todos! Osos, gustar olor de Urki. No, pues, sí, sí se ve que ha de oler bien rico este tipo, ¿eh? Todo peludo y sudado, el desgraciado. Urki, necesita nuevo olor. Urki, necesita nuevo olor. ¡Sí! ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Sí! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Nuevo olor para ahuyentar osos. ¡Uh! ¡Uh! Encuentra su olor. Y traes oso. ¡Hombre listo! ¡Sí! El hombre listo soy yo. ¿Traigo oso? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, ok! Pues voy por un oso. Este tipo se llama El Pensador Urki, pero yo creo que es como en modo de burla, porque la verdad el tipo está bien estúpido. Así con todas las letras Está estúpido A más no poder Déjenme les platico Como en el episodio anterior Pues se echó a perder Déjenme les platico Qué es lo que sucedió En el episodio anterior O qué era lo que hubieran visto Conocí a este sujeto Llamado el pensador Uy, ¿puedo subir por aquí? Creo que sí Llamado el pensador Urqui Y primero cuando lo conocí Él tuvo una grandísima idea Una revelación magistral Pensó que para poder volar Necesitaba ojo O plumas Necesitaba hojas Necesitaba plumas de ave Así que me mandó Para que de favor Le consiguiera unas cuantas plumas Pero como yo soy bien inteligente Se me ocurrió que con dos plumas de ave Sería más que suficiente Para que él pudiera volar Así que le llevé dos plumas Y el tipo Trató de volar con esas dos plumas Y se partió el hocico Esa fue la primer misión Hice la segunda misión Híjole No tengo a mi tigre A mi tigre para que me defienda Hijo de estos desgraciados Me van a Me van a Me van a Vamos a colgarnos de aquí Y voy a dejarme caer Porque si no Estos me van a comer Es que mi tigre no está Sin mi tigre No me puedo defender de ellos Aunque igual podría agarrarlos A Garrotazos Yo creo que sí Yo creo que me animo Me animo contra ellos A agarrarlos A picotazos Mira Picotazo Picotazo Bien Corra Corra Desgraciados No pueden contra mí Se creen Se creen Ay tú no Tú no me estás haciendo nada Míralos Míralos Corre Corre Ya va uno Ya van dos ¿Quién más? ¿Quién más? Se mete Híjole Ya llegó otra jauría No 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 Pícales los ojos Para que se vayan Creo que maté a otro Y viene otro más Muerto 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 Ya maté a dos jaurías de lobos O a una completa Estaba grande la jauría Pero nada Que no se arregle a picotazos Listo Maté al líder Y sin el líder no son nada ¿Verdad? A menos que a este mamut Se le ocurra venir contra mí Que no creo Me voy a llevar sus pieles Porque En algún momento Se pueden Se pueden necesitar ¿No? ¿Qué les estaba contando? Y hasta se me olvidó ¿Qué les estaba contando? Ah sí El tipo se partió el hocico Porque quería volar Esa fue la primera misión En la segunda misión Que me encargó Ah que la pegada No te cuelgues de ahí Quítale la piel a los lobos En la segunda misión Se le ocurrió Que para poder soportar El tiro de una lanza Sería buena idea Ponerse una armadura De De piedra Lo cual si te pones A analizarlo así No es una Muy mala idea Pero el tipo Hice una armadura Medio bizarra Y al terminar De hacer su armadura Me pidió que le diera Un lanzazo Y casi lo mato al tipo De hecho yo lo hacía muerto Pero antes de comenzar A grabar el gameplay Me di cuenta Que aparecía aquí En el mapa Así que dije Oh ok No lo maté No soy homicida Así que mi conciencia Puede descansar Listo Otro lobo menos Y mi tigre sigue allá abajo No sé por qué Pero yo seguiré avanzando A ver si Si aparece Como debe ser Llamo a mi lobo Digo a mi tigre A ver si viene Y mientras me dirijo Al punto de allá En el episodio Que se echó a perder De GTA V Para los fans de GTA Compré una casa Y la idea era Bueno Que ustedes me ayudaran A ver las casas A ver cuál Cuál estaba mejor Escogí una E hice un tour completo Por toda la casa Para que la vieran Y ma que se echó a perder El gameplay Y estuvo Estuvo bastante divertido Tanto el de Far Cry Como el de GTA V Créanme que fueron Gameplays muy divertidos Pero desgraciadamente No funcionó bien Este asunto Jole Tengo que agarrar A ver Eses Eses de rinoceronte Necesito cinco Para los que no sepan Que es una S Bueno pues Son cacas Cacas de rinoceronte Prácticamente es lo que ocupo Podría irme Así en sigilo Para que los rinocerontes No me vean Y aquí hay una caca A ver Yo Agarrar caca Agarrar caca Y ya tengo una Necesito cinco Uf Aquí hay otro rinoceronte Si me ven Me van a perseguir Y quiero evitar conflictos Saben Porque si me pongo a pelear Con los rinocerontes Una pierdo Puedo perder Contra ellos Y terminar muriendo Jole Atrás de ese rinoceronte Hay otra caca Y espero que no me vea Ah Bueno En fin Esos son los problemas Que he estado teniendo Durante Toda la semana pasada Con la PC Grabé otros gameplays No nada más el de GTA V Y el de Y el de Far Cry Se echaron a perder Sino hubo un montón Grabé la vieja escuela Y se echó a perder el gameplay Y también estuvo buenísimo Ese Video Y créanme Que me dio un coraje No saben como Me dio coraje Que se echaran a perder Tantos gameplays Así que bueno Decidí no grabar Hasta que quedara solucionado Lo de la PC Y al parecer ya está listo Si estás viendo este gameplay Ahora Y se ve bien Sin bugs Ni nada Sin lagazos Eso significa que la PC Ya está funcionando correctamente Y próximamente Estaré subiendo pues GTA V Seguiremos con Just Cause Este rinoceronte Viene directo hacia mi Puede que me vea Puede que no Porque bueno Según he leído Y he visto en los documentales De Discovery Channel Que los rinocerontes Son medio ciegos No ven muy bien Así que Eh Si me agacho Pues igual no me ve ¿No? Llevo tres Apenas llevo tres cacas Me faltan dos A ver Hay que buscarlas Por todo este sitio Por todo este sitio Y Corre, corre, corre Me agacho No me ves No me ve Rino No me ves Esta es la parte La parte pasiva de la misión ¿No? Buscar cacas Nada más Y creo que ya no hay Oye Ya no veo nada Por este rumbo Ya no veo Marcas Aquí está una Bien Esta es la cuatro ¿Por qué no la agarro? Esta es la cuatro Y me faltaría Una nada más Una Nada Más Hay que seguir por las orillas Porque creo que el centro Ya lo recorrí Aquí está Y esta es la última Lo siguiente sería conseguir Tres panales de abeja Tres panales O de abeja O de avispa No sé exactamente De qué sean Pero bueno Eso sería lo siguiente Vámonos Ya los rinocerontes Aquí que me valgan caca Ya no importan Subimos por esto Por este barranco Uh Bueno No saben cuánto extrañaba Ya grabar los gameplays Aparte de todo eso Es que No sé Desgracia tan desgracia Como también supieron Antes de que se me echara A perder la computadora También había Parado un poquito Las grabaciones Porque estaba Estaba enfermo De la garganta Y todavía no estoy Del modo Del todo bien Saben El doctor me dice Que me tengo que quitar Las anquinas Porque Pues parece que el problema Como siempre me estoy Enfermando de la garganta Pues es problema De mi garganta Que Que me enferme Tan seguido Uy el oso Ahí está el oso Vamos a sacar Una de estas Vamos a aventarla Hacia acá Que se emocione Vamos a esperar A que se emocione Parece que ningún animal Está interesado Uy No le interesó Mi carnada En serio Ah pues que mala onda Vamos a poner Otra carnada Por acá Se largó El maldito oso No se No se interesó En mi carnada Yo que las hice Con tanto amor Y cariño Yo que las hice Con tanto cariño Sacamos este panal Vamos a ver si el Es que yo creo Que estaba demasiado cerca Por eso el oso No vio la carnada Pero igual aquí ya la ve Igual y aquí ya la ve Tampoco Necesito domarlo Según Lo que tengo entendido Un oso Pardo Domado Ahí está el oso El problema sería Que se deje Que se deje domar Y los panales Nada más he encontrado Un panal Igual están Más acá A lo largo Y si domestico Puedo tratar de domesticar Primero el oso El oso domarlo Pero No le hace caso A mi carnada ¿Cómo se supone Que lo voy a domar Si ni siquiera le hace caso A mi carnada A ver Ahí está No Creo que me tengo Que largar de aquí El oso no va a querer Hacerme caso Así que Bueno estoy gastando Carnadas a lo tonto Voy a agarrar mis carnadas Y voy a seguir buscando Los panales Ya una vez que tenga Los panales Pues regreso Regreso por el oso Ahí tengo A otro en la mira Oh y otro oso Bueno Si hay otro oso Igual este si cae En el anzuelo A ver Ahí va Ahí va Carnadita para el oso Venga Venga oso Parece que no hay Ningún animal interesado En la carnada A lo mejor Los osos No se domestican Con Con carne No se Creo que los osos No se domestican Con carne Porque no le hace caso No le hace caso Para Ahí está Vaya Por fin cayó Por fin cayó En la trampa Come tu carnadita Come tu carnadita Ahorita Estoy medio pasivo Porque pues esta es la parte pasiva De la De la misión Ya que comience la agresión Va a ser cuando regrese Con el tipo aquel Y pues Sabrá Dios Que le va a hacer el oso Pero casi estoy seguro Que va a terminar O se muere O O le va muy mal Definitivamente Va a salir herido el tipo Aquí tenemos a dos enemigos Listos En la mira Uy Me escondo Me escondo No pasa nada No pasa nada Le damos a este en la cabeza De nosotros por acá Le damos también en la cabeza Y creo que ya nada más Eran ellos dos ¿No? Recupero mis flechas Porque pues me da flojera Andar buscando flechas acá En estas tierras A estar buscando madera Así que me deshago de estos tipos Y me falta un panal Un panal de abeja más Y eso sería todo Pero ya no veo otro ¿Qué hay aquí? Otro oso Oso contra oso entonces A ver A ver si se anima No Creo que no se anima a pelear Oso contra oso No se anima Panal Panal Ahí está Vaya Ya encontré el tercero Es que de eso se trata esta misión De andar buscando Y créanme que personalmente Si me gustan estas misiones Pero no me gusta mucho grabarlas Porque Por lo mismo de que son de estar Buscando Pero Es parte del juego Es parte del juego Todo Esto es útil Habla con Urqui Ya estoy listo para regresar al campamento ¿Podría montar al oso? ¿El oso se puede montar? A ver A ver si de casualidad No, creo que los osos no se montan ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No son tan fuertes como el tigre de dientes de sable ¡Vámonos oso! Lo bueno es que sí corre lo suficientemente rápido Como para Seguirme el paso De hecho me rebasa el tipo Me está rebasando desgraciado ¿Por qué corres más rápido que yo oso? ¿Quién te dio permiso? Necesito educarlo mejor Porque su trabajo es estar detrás de mí No No adelante Vamos Habla con Urqui No se sabe deslizar tampoco el oso Tampoco se sabe deslizar por las paredes Ni modo Aquí estoy Aquí estoy tipo menso Tarugo Mira su gorrita de De caparazón de tortuga Y su armadura Mira Trae puesta su armadura de piedras Con la que casi lo mato Ahora Urqui A hacer nuevo lore Espera aquí Mira se limpia la cola Se limpia las axilas Se limpia el plátano Todo bien ¿Qué? ¿Quiere que le lance al oso? No me digas que vas a querer Que te aviente al oso Ordena al oso que ataque a Urqui Ok Ok Atácalo Anda Mira nada más a este idiota Mira nada más a este Se lo van a echar Se lo echan Mátalo Mátalo Bien hecho Bien hecho Suficiente Nuevo olor de Urqui Completado Y así Justo así como lo ven Estaba en el episodio anterior Parece que está muerto Porque no parpadea No habla Bueno no mueve los labios Pero si está hablando Escúchenlo Escuchen como grita O sea de hablar si habla Pero pues está muerto el tipo Lo único que me queda Pues es Por si las moscas De que no se murió Hay que ocultar el cadáver Hay que aventarlo al agua Por si las moscas De que no se murió Y supongo que tendré otra misión Disponible con él Pero para que esté disponible Esa misión Primero tengo que regresar A mi campamento Y una vez que regrese Al campamento Me van a habilitar Las demás misiones Con Urqui El pensador Entre comillas Yo le diría Urqui El estúpido El idiota El sin cerebro Y tengo un oso Ya a fin de cuentas Igual mi oso Lo voy a cambiar Porque no me simpatiza mucho Yo prefiero Prefiero mil veces Al tigre de dientes de sable Porque lo puedo montar Simplemente Por eso Porque lo puedo montar Y esa es razón suficiente Es razón suficiente Como para utilizarlo Ah les estaba diciendo Como a raíz del problema De garganta que tuve Pues el doctor me recomendó Que me quite las anginas Porque pues resulta ser Que no es porque yo no me cuide Sino que mis anginas Son muy propensas A inflamarse Y esas cosas Así que me recomendó Que me las quitara Pero al mismo tiempo Me dijo que corro el riesgo De quedarme Con voz de pitufo Si me quito las anginas Corro el riesgo De quedar con voz De papá pitufo Así que No sé No me parece muy buena idea Prefiero quedarme con las anginas Así y estar tomando Paracetamol toda la vida Aunque me echa a perder Los riñones O el hígado Lo que sea Hola Muchacha Lista Que tienes hoy para mi Lobo gigante Oso gigante Orale Tienes piel de bebé Si tu lo dices Y tus piernas son lentas Para bestias rápidas Un cazador experto Busca bestias rápidas Busca Bestias grandes ¿Tienes en ti cazador experto? Oh Hombre Que si lo tengo En Urus Hay bestias grandes Enfréntate a tus Poderosos espíritus Toma su fuerza Enfréntate a sus Poderosos espíritus Y conviértete en Cazador experto Ah bueno Ah no me digas Que voy a atrapar Animales legendarios No me digas Si agarro Si me dan al tigre Este grande Oh aquí están Mira Cacería tigre Colmillo de sangre Uff Esto está buenísimo Esto está buenísimo Y aquí quien está Cacería Oso de gran cicatriz Y por acá tenemos Cacería Lobo Sangre de nieve Quiero primero al tigre Pido Pido al tigre Primero Vamos aquí Ponemos marcador Creo que no hay necesidad De teletransportarme Simplemente Voy a ir corriendo Hacia ese sitio Uy tigre contra Contra tigre Sería muy buena batalla Enfrentar a mi tigre Normal Para vencer a un tigre Legendario Y además pues Me lo quedo Como mascota Son estos de aquí abajo Ok Yo me preguntaba Cuando me los iban a dar Pero al parecer Ya llegó la hora De tener al tigre Más poderoso De todo Far Cry Primal ¿Dónde está mi tigre? A ver a qué hora Me piensas ayudar Igual el ojete Ya me dejó solo Ya se enteró Que voy por el tigre Legendario Y dijo No Ni más Vete tú solo Se le abrió Y dijo Vete tú solo Yo para qué Para qué voy a morir Ese suicidio seguro Trepamos por acá Por las hierbas Bien listo Ah sí Entonces les decía Entonces Déjenme les sigo Platicando mis desgracias Igual habrá quien diga Epsilon A mí que me interesa Bueno Igual no te interesa Pero no tengo otra cosa Que contarles el día de hoy Más que eso Las desgracias de De mi existencia ¿No? Me dijeron que me tengo Que quitar las anginas Pero no me parece buena idea Yo no La verdad Yo no quisiera Que me Arriesgarme a que me cambie la voz Porque no sé Me gusta mi voz Me gusta Como hablo Sí Sin Sin este Sin ser narcisista No me gusta ni nada Pero me gusta mi voz Estoy a gusto con mi voz Quitamos ¡Uy! ¡Uy! Bien Bien Todo salió bien Pensé que iba a morir Pero me subí por nada ¡Oh! Es que está en esta cueva Igual El tigre Puede que esté en esta cueva Y a ver Vamos a ver en el mapa No De hecho no creo De hecho no creo Tengo que rodear toda esta zona Está Está más lejos el tigre Sí Definitivamente tengo que rodear esto Para poder salir al encuentro ¡Ah! Ya llegó mi tigre Ahora sí Vente ¡Ay! Es el oso Me lleva Se me olvidó cambiar Quiero al tigre Tú vete Vete Pachoncito A ti nadie te quiere Pachon así se va a llamar ese Sí Ese va a ser el nombre del oso Se llama Pachon Y el tigre Ya llega Bien Me subo Y ahora sí Puedo avanzar un poquito más rápido ¿No? Ahora sí A la carga mis valientes A la carga mis valientes Esto es un suicidio Lo sé Pero me vale Me vale caca Me vale caca ¡Ja ja ja! ¡Planchando perros en el camino! ¡Bien hecho tigre! Le vale caca Le hace bullying a los perros Mientras va pasando Hay una cacería señor de las bestias cerca Sí De eso De eso estoy seguro De eso estoy seguro Y es precisamente lo que estoy buscando Es precisamente lo que estoy buscando ¡Uh! Está más arriba todavía Esta cacería está más arriba aún Ok A falta de carros pues Vamos en el tiger En el tiger En el tiger Más arriba todavía Podré Me pregunto si podré trepar con mi Con mi gancho Creo que no Creo que me tengo que ir a pie A fuerza Bueno Síguele corriendo Tú síguele corriendo con ganas Entonces Esa es la situación De pronto se me van las cabras Digo ¿Qué estaba diciendo? Ok Le seguía contando La razón por la que no me quiero quitar las anginas A pesar de que las sigo teniendo inflamadas No me siento mal No me siento enfermo ni nada Creanme Pero tengo las anginas inflamadas Y ya intenté de todo Me tomé paracetamol Comí helado incluso Para ver si se me desinflamaban Nada funciona Las sigo teniendo inflamada Puedo hablar con libertad En eso no tengo ningún problema Si se dan cuenta Estoy hablando tranquilo Pero Si bien es cierto Que debería considerar Esa opción De quitarme Las amígdalas Que no quiero Pero ni modo Ok Si no es por allá abajo Entonces tiene que ser aquí arriba El único problema Es que Tiger ya se quedó de aquel lado Y no piensa ayudarme En la batalla contra el tigre Este Gigante Asesino Así que voy a tener que aventarme la pelea Yo solo Lo bueno es que tengo mi lanza esta poderosa Igual de algo Me ha de servir Ah no 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 Puedo quemarlo con el garrote Si Creo que me convendría más quemarlo con el garrote Esa sería una Una mejor estrategia ¿No? O lanzarle flechas de lejos Flechas incendiarias También sería Una buena estrategia No lo sé A ver Subimos un poquito más para acá Para caer en blandito Digo para caer en tierra Para caer en la piedra Y no caer en el agua Uh de todos modos Tengo que bajar al agua Bueno Ni modo Vamos por acá Vamos Y ya estoy cerca Aquí debe de estar El de No está allá arriba Uh ya llegué Ya llegué Y parece que Tiger Si viene atrás de mi Pero No demasiado cerca No viene lo suficientemente cerca ¿Qué? Una cinemática Takar Corre Dientes de sable cerca Pues corre tú Yo vine por él La noche es muerte La noche es muerte No Ya se lo Ya se lo Se lo acaban de ir Yo se lo dije Conste Que quede claro Que yo se lo advertí Yo se lo advertí Yo a puñalar antes Tigre dientes de sable De sangre Yo a puñalarlo Antes Unas pistas Para rastrear Usa pistas Para rastrear Al colmillo dientes Al colmillo dientes Al tigre Colmillo de sangre Cacería Señor de las bestias Las zonas de búsqueda Del minimapa Contienen pistas Dejadas por grandes animales Puedes tomar algunos Grandes animales Pero primero Debes vencerlos Si mueres Las heridas Que hayas Infligido A grandes animales Se mantienen En tu siguiente Intento de cacería Ok entonces puedo morir Pero a fin de cuentas Podría Terminar cazándolo Vamos a encender Esta fogata Voy a encender Esta fogata Dijo el otro Que la noche es muerte Así que voy a dormirme Hasta el amanecer Es mejor Dormir hasta el amanecer Y de día Lo busque Es que eso De la noche es muerte Fue una pista Fue una pista Que me dio el El amigo este Antes de que se lo Antes de que se lo comieran En escabeche Así que mejor me espero A que A que amanezca Listo Ya amaneció Y la buena noticia Sería que mi tigre Si me ayudara Estas listo Tiger Estas listo para la misión Yo espero que si Porque Voy a necesitar Que te sacrifiques Por mi Yo no quiero morirme Y se que tu tampoco Pero Ni modo Aqui tu eres el animal Asi que Tu te vas a tener Que sacrificar por mi Sigamos las pistas Aqui estan las huellas No deberia estar Demasiado lejos El tipo El tipo este No el tigre este No deberia estar Demasiado lejos Pero Aqui esta el cadaver Hasta aca se lo trajo Y ni siquiera se lo comio Completo Mira Winja Morir Lentamente Pues si pero Ni siquiera se lo comio Desgraciado Nada mas le arranco Un pedazo Y ya Se lleno con eso Le arranco un pedazo Y con eso Tuvo Suficiente Seguimos pisadas Seguimos pisadas A ver Las huellas Vienen por aca Y creo que han de Continuar de este lado Si Aqui estan Aqui estan las huellas Vamos con cuidado Con precaución Esto es tranquilo Esto es tranquilo Yo se que Igual hay gente A la que no le gusta Estas misiones Prefieren hacer matanzas Yo tambien prefiero Hacer matanzas Pero Estamos entre la vida Y la muerte Cuando estas cazando A un tigre De este tamaño Necesitas poner Toda tu concentracion Y Y fajarte bien El taparrabos Para Para poder hacer Una misión De este estilo Llegamos a un campamento Dudo mucho Que aqui este el tigre Pero igual Podria encontrar Otra Otra pista Que hay mas huellas Mas Huellas Bajamos por aqui Bien Bien Todo esta saliendo Como debe ser Aqui que es esto Dice Mascara Udam Sangri 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 Huer del comillo De sangre Esta matando Udams tambien A diestra y siniestra Asesinando sin discriminar a nadie Eso es bueno No es racista el tigre No discrimina a nadie Se los come a todos Por igual Se los come A todos por igual Aqui hay otra pista Otro muerto Que es esto Colmillo de sangre Matar Udam Aqui Pero a que horas Lo voy a encontrar A que horas Lo voy a encontrar Se que esta matando gente Pero La cosa es encontrarlo A el De una vez por todas Y que mi tigre Este lo suficientemente cerca Como para que se aviente El primero Que eso es lo mas importante Esa es la estrategia Magistral Que el tigre se aviente Primero Y yo desde lejos Pues lo Le lanzo fuego Y la fregada Aqui hay huellas Pero no se Si sean las huellas Correctas Creo que si A ver Voy a bajarme aqui Venimos de este lado Aqui veo Otras pequeñas huellas Hacia donde van las huellas Van de este lado No Voy bien Voy bien Me hace dudar El tigre Me confunde Con sus huellas Pero no Me hace dudar Seré muy cavernicola Pero lo suficientemente Inteligente Como para saber Que esta Es caca De tigre Dientes de sable O no Colmillo de sangre Enfermo Si mira Es caca Es caca De dientes de sable Pero no cualquier caca Es caca Pero enfermo De la panza Le hizo daño El Udam Esto que es Objetivo actual Y esto Es objetivo Oh Tengo que ir a cualquiera De los dos Cualquiera de los dos O sea en cualquiera De esas dos partes Usa pistas Para rastrear Al dientes de sable Podría estar En cualquiera De estos dos sitios Vamos primero No sé si Ir primero Al de la derecha Me voy por el de la derecha Yo me voy primero Por el de la derecha Igual es el de la izquierda Pero Tengo 50 y 50% De probabilidad De que esté En una O que esté En otra Esta está hacia arriba Así que Me conviene más Ir primero hacia arriba Que ir primero hacia abajo Me va a costar más trabajo Subir Volver a subir Si bajo A la A la otra pista Primero Así que Hay que usar Hay que usar la cabeza Soy cavernícola Pero no estoy estúpido No como el otro Por lo menos Como el Como el Urqui El pensador No estoy tan idiota Como él Aquí Estará por este sitio Aquí están las huellas De hecho Las huellas aquí están Investigar ¿Esto qué es? Colmillo de sangre Aguilar garras Y puedo seguir Por este rumbo Entonces voy bien Marcar tierra Con pipí El tigre Marcar tierra Con pipí Sigamos Sigamos No sé cuánto más Me harán caminar Pero Bueno Al cabo que Mi mono no se cansa No se cansa Síguele tigre Tú ve por delante Bien Así me gusta Que tú veas por delante Trampas para grandes animales Cuando estés en una cacería De grandes animales Verás puntos En tu mapa Donde puedes colocar trampas Acércate a un punto Y usa tus recursos Para construir La trampa Los grandes animales Que se queden atrapados En las trampas Estarán heridos O inmovilizados Durante un breve espacio De tiempo Supongo que la probabilidad De que quede atrapado En una trampa Es muy poca Pero Si llegase Si se llegase a quedar ahí Sería bueno A ver Aquí que hay Una lanza Lanza a fallar Colmillo de sangre Sorprender guinja Baboso Falló la lanza Y yo ahorita me muero Por andar de hablador Ahorita me van a matar a mí Si voy por buen camino Ya no veo las huellas Creo que ya me Confundí Creo que ya me confundí Aquí está una trampa Creo Madera dura Esta es una trampa Fogata descubierta Creo que esta es una trampa A ver Madera dura Trampa Ok Creo que si Son trampas Así que No hay problema Por eso Vengamos para acá Vengamos para acá Uff Creo que ahora Si va a estar de este lado Creo que ahora Si estoy cerca ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? A ver Hablar ¿Qué pasará aquí? Colmillo de sangre Destruir al día Winja Tiene hambre de carne Winja Yo esperar hasta la noche Cuando el colmillo de sangre viene Oh Entonces viene de noche Ok Encuentra Una cama Y descansa hasta que amanezca Digo hasta que Hasta que anochezca Dormir hasta el anochecer Sale de noche El tipo Entonces Es por eso que el otro Me dijo que la noche Era peligrosa Porque el tigre El colmillo de sangre Solamente sale Por la noche Ok Enigma Deshebrado Soy el todo Soy como un Sherlock Holmes De De la edad de piedra Siguiendo pistas Y esos asuntos ¿No? ¿Y ahora? Ya que es de noche ¿Qué? Que tengo que hacer Dice Prepara trampas Para dientes de De sable Colmillo de sangre Esta trampa Ya la había preparado Según yo ¿Qué pasó? Ok Ya está preparada Y prepara trampas Para dientes de sable Pues nada más Son las únicas trampas Que están aquí Aquí ya hay una Que ya preparé De este lado Hay otra Que no estaría de más Ponerla Esta no Esta de acá Y ya con esas ¿No? Espero que ya con esas Sea suficiente Escucho un sonido Pero creo que es mi tigre Creo que es mi tigre Prepara trampas Pues ¿Cuántas más Tengo que preparar? Ya preparé muchas Son suficientes No ocupo tantas Bueno igual y si Igual y si Estoy hablando demasiado pronto Me siento Me siento muy confiado Como si pudiera matarlo Muy fácil Pero no Igual no está tan fácil Por eso me están diciendo Que ponga más trampas El objetivo Y la última Vamos a encenderle fuego Y ya se me acabaron Y ya se me acabaron Y el garrote Lo voy a encender también Me voy a encender ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se fue Se fue Vamos a A curar Eh Mi tigre Cúrate Mi tigre Ven para acá Ven para acá tú Jole Ya se murió Ya se murió mi tigre Cúrate hombre ¿Quién te mandó A que fueras a pelear tan valiente? Ahí viene Ahí viene el tigre Ahí viene el tigre Llévate Llévate Anda Este no se raja Este aunque lo quemes No se raja para nada Lo dejamos ahí quemándose Le lanza Tu flecha Una Dos Tres Si tan solo pudieras Que cayera en una trampa Igual la tendría La tendría más fácil ¿A dónde se fue? Mi tigre Ven 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 Tú ven para acá Que si vas tú solo Si te andan torciendo Si te vas tú solo Si te andan torciendo Ven para acá Ven Que vengas para acá Oh ¿Qué pasó? No, no, no Yo no quería sacar esa cosa Eso fue un error Gravísimo Ven para acá Parece que el tigre Ya me tuvo miedo Porque ya huyó Ya se fue corriendo Y si cae en una de mis trampas ¿A dónde se fue? Yo lo vi claramente Que estaba de este lado Y no ha caído En ninguna de las trampas Es lo peor de todo Tanta madera desperdiciada Para poner trampas Que no sirven para nada Encuentra una cama Y descansa hasta que anochezca ¿Qué? ¿Cómo que hasta que anochezca? Pues si aquí está el tigre ¿No? ¿Me estás diciendo Que ya amaneció? Ok Dormir hasta el anochecer Otra vez Creo que tardé demasiado Esa batalla duró Demasiado tiempo Igual en vez de estarle Lanzando lanzas Le hubiera dado de picotazos Eso hubiera funcionado más Casi estoy seguro Que eso hubiera funcionado más Aprovechando que estaba distraído Bueno No pasa nada Simplemente Voy a fabricar otras lanzas Para esto Mis recursos los he estado guardando Para este momento Para este momento En el que El tigre apareciera Necesito Madera Madera dura Es la que necesito Para craftear Otra Para craft Para craftear Me llevo esto también Hueso No, 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 no De esto Si me hace falta Carne también Necesito para alimentar A mi tigre Y ya es todo Otra vez Prepara trampas Para el dientes de sable Ya tengo suficientes Ya tengo suficientes Y Y el triste Y el dientes de sable Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Vamos a encender una flecha Se la Esparo De veras no le di Creo que ni siquiera le di Quémate, anda Quémate Y luego ya que lo quemé Pico Hijo 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 Vamos a darle Entonces ¿Sabes que esto no está funcionando? Ahí está Se está cargando la flecha ¿Por qué no carga la flecha? Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a prender otra Híjole Si me da otro flechazo más No la cuento Si me da otro flechazo Me lleva No, no Espera 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 Si no estamos jugando Me curo con esto Esto ¿Qué? Fijar como curación Me mató Pero yo quería curarme con la hoja verde Para que no me matara Bueno Ahí me falló Es que nunca las he utilizado Y no sabía cómo se No sabía cómo se utilizaba Pero Y todavía no sé cómo se utilizan Pero bueno Otra oportunidad más Prepara trampas Es que Esta cosa cómo se utiliza A ver Tengo que ponerla aquí No puedes comer salud llena Pero cómo Yo le estaba apretando X Y no se la comía ¿Cómo carajos la ponen ahí Si no me la puedo comer? Bueno ya Como sea Fijar como curación rápida Me la voy a poner A ver qué Qué es lo que Qué es lo que procede ¿No? Prepara trampas para el diente de sable No sirven para nada Sus mentadas trampas Así que Me voy así Solitario Y vamos a resucitar A Mi tigre Lo resucito Que venga Todo por quererme curar Si me hubiera ido Si no me hubiera quedado Tratando de De curarme Créanme que Me hubiera salvado Pero No Quería Fuerzas Quedarme ahí Uff Hijo de Ya se puso Y porque ya me va a matar Lleva la ventaja Porque no tiene Ahí acorralado ¿Lo mató? No, no, no Todavía no lo matas Todavía no lo matas No te hagas el valientote Híjole Creo que aquí Si hubiera sido buena La trampa No tengo ni cómo ponerla Caes en la trampa Caes en la trampa Caes en la trampa Anda Anda ¿A dónde vas cobarde? ¿A dónde vas? De que No seas cobarde Ven para acá Ahí vas Híjole ¿Se va? ¿De veras? ¿Por qué? ¿Porque ya es de día o qué? Persigue al dientes de sable Hasta su guarida Oh, ok Entonces ya quedó listo esto Ya nada más Mi tigre Pues hay que Llamarlo No, ya se murió De hecho ya no Ya no vale la pena Llamarlo Yo voy a seguir al tigre mejor Vamos Sobres del tigre Sobres del tigre Todos Bueno Todos los que estamos aquí O sea Nada más yo Y agarro madera Porque no tengo Creo Madera de aliso Y no puedo craftear nada Si tuviera un arco mejor O una lanza No, pues mi lanza creo que ya está al máximo Lanza mejor no puedo tener Pero lo vencí A fin de cuentas Vencí al tigre Y con eso me siento feliz y conforme ¿Tú qué? Eres uno solo No puedes contra mí Lárgate Y ahí viene atrás Viene rodeándome Viene rodeándome Se cree muy valiente Se cree muy valiente Pero Nada Suéltame Suéltame Maldito lobo ¿Dónde está el tigre? Ok Encuentra Una cama y descansa Encuentra una cama y descansa Hasta que amanezca Hasta que anochezca Se me perdió El maldito tigre y todo Por Ponerme a pelear con el Triste lobo Ok Y ahora sí La fase 3 de la cacería La fase La fase 3 de la cacería Le pico el ojo Le pico el ojo Toma el diente Ah, ok ¿Cómo lo tomo? Ahí está Tómalo ¿Cómo? Pero ¿Por qué ya no me aparece? Pero A ver Ahí está Ya, ya Tranquilo, tranquilo Lo estoy tomando Relaja Se relaja Todo cicatrizado Después de la paliza Que le metí Ya era lo único Que me faltaba ¿Se dan cuenta? Era lo único Que me faltaba Domarlo Bueno, por eso Vieron el corte En el video Para no hacerla Demasiado larga Pues Ya Apareció el tigre aquí Tomado Cacería, tigre, colmillos Dientes de sangre Y es mío Pues no me gusta mucho Que esté cicatrizado Pero A fin de cuentas Así lo voy a reconocer Del otro, ¿no? Ya tengo aquí En mi lista Dientes de sable Colmillo de sangre ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué me aparece en oscuro? No sé por qué aparecerá en oscuro Pero bueno ¡Uf! ¡Por fin! Tengo al tigre Más poderoso Que se puede encontrar En el juego Creo Creo que es el tigre Más poderoso Supongo que no habrá Uno más grande Y fuerte que este Y que intimide más Que este tigre Así que Me quedo con este Es mío, me pertenece ¡Hola! ¡Hola! Vecinos, miren Tengo tigre nuevo ¿Ya se los había enseñado? Yo sé que no Pero Les vengo a presumir Que estoy estrenando tigre Con esta cacería Ya terminada Concluida por fin Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Uf Déjenme enciendo una antorcha Para que esto se vea Como se debe de ver Ve nada más Ve nada más Vámonos Nos vemos la próxima ¡Chiao!